Reaccionamos al primer PvP de todo Free Fire, que fue entre Asus vs. Shiro, ya que ellos fueron los creadores del PvP. Y es que tienes que ver todo el video completo para que veas bien como era la jugabilidad antes en el 2018, ya que en sus tiempos ellos eran los mejores. Y cuando termine el PvP, coméntame si tú les podrías ganar hoy en día. Además que si todo el mundo se suscribe y deja su like en este momento, vamos a traer más videos reaccionando a los mejores clips de Asus. Pero bueno, me callo media hora y disfruta mucho el video porque quedó sumamente muy entretenido. Y bueno, deja tu like, te amo mucho mi amor. Ni he visto el video, túmbate el rollo perro, nunca he visto el video. ¿Cómo es posible? Creo que ni la reacción de Donato, nada perro, eh. Nada, güey. Vamos a reaccionar al primer PvP de la historia de Free Fire, perro. Wow, 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 wow. Que es entre Asus vs. Shiro, güey. Estos perrillos fueron los creadores del PvP. Antes no existían las salas, pero ellos fueron los que crearon tal cual en PvP, en VR, en mapa abierto, perro. Fue un PvP increíble que creo que hasta el día de hoy puede ser digno de admirar. Así que pues vamos a ver. Sigan bien. Vamos a ver qué rollo, pa. ¡Oy, oy, oy! ¡Empezamos! Pero si trae carperros. Güey, Asus es Sakura, pa. Esta madre, ¿esto madre de cuánto es? ¿Hace cuánto se subió? Hace 18 de noviembre de 2019. Hace 5 años casi, hermano, ¿eh? What the fuck? Ahí está Shiro, que era Sakura. Y aquí está el pinche Asus, perro, que también era Sakura. Vamos a ver qué rollo. Ojo con las paredes. Paredes parado, ¿eh? Paredes paradas, papá. ¡Oy! 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 Desde ahí se empezó el PvP, perro. Disparo para él, disparo para él. Disparo para él. ¡Uy, pa! Me quedó grande, muchacho. Ay, no importaba, güey. No importaba, güey. Juegala un tiro. No, perro. Y eran los verdaderos veteranos, perro. Los verdaderos veteranos. Dejándola bien muerta, güey. ¡Uy, pa! ¡Uy, pa! Primer punto para Shiro, güey. ¡Qué pedro! ¡Qué pedro! Va el segundo, perro. Va el segundo. Acta cuarentena. ¡Sala! Oye, la jugabilidad de estos, perro, era... Güey, es que seamos honestos, perro. Si compara la jugabilidad de aquel entonces, perro. Si retrocedemos el tiempo. Hace, ¿qué será, cuatro años? Esos eran los mejores, perro. Ahorita quizás uno dice... ¡No, mames! Con la mano en la cintura, perro, lo detono. Pero, güey, hace cuatro años, estos vatos eran ídolos, güey. La manera de jugar a estos vatos era otro pedo. Todos queríamos ser o asos o shiro, pa. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Y ahorita hay que pensar que quizás sí lo podamos ganar, ¿eh? Mira, ni agarraba bien el defecto, mamón. Ni agarraba bien el defecto, mamón. ¡Qué pedro! Ni agarraba bien el defecto. ¡Uy! ¡Ay, ya existía la levantada! ¡Mira, loco, eh! ¡Ya existía la levantada! ¡Mira, pa! Lo dejó tocado. Le quitó cien, eh. ¡Ojo de ese rush! ¡Se encerró! ¡No importaba, loco! ¡No importaba! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, perro! ¡No mames! ¡Lo detono! ¡Uy, perro! ¡Lo dejó a doce de vida, perro! ¡Van uno a uno, mamón! ¡Van uno a uno, perro! ¡No mames! ¡Apan y yo me la creo! ¡Y te aseguro! ¡Que así como juegan ellos! ¡Juegan mejor que muchos de ahorita de la actualidad! ¡Para la neta, la neta! ¡Eso es verdad! ¡Wey, ya existía la levantada de mira! ¡Ya ponían la pared! ¡Nadie se agachaba! ¡Creo que eso lo inventó a Pelapaton! ¡Pero qué increíble, loco! ¡Vamos a ver! ¡Lleva AK-47 y M-10! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Perro! ¡Que Pedro! ¡Que Pedro! ¡Que Pedro! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¿Ase a poco se le dio la cabeza? ¡No mames! ¡Que se le dio la cabeza! ¡No! ¡Se le dio la cabeza! ¡Ketchup! ¡Uy! ¡Pam! ¡Va 2, 1! ¡Azos! ¡Va 2! ¡Azos! ¡1, Shiro, perro! ¡From Shiro! ¿Qué es eso de From Shiro? ¡Ah! ¡La perspectiva de Shiro, güey! ¡Ah, ok! ¡Ah! ¡No mames! ¡Mira el pin, perro! ¡200, 300, güey! ¡De pin! Oye, ahorita que me estoy dando cuenta No ha cambiado mucho el Free Fire, ¿verdad? ¡Al chile! ¡Al chile, pa! No ha cambiado mucho Free Fire, ¿verdad? O sea, si alguien se pone a jugar en este mapa en suave Se ve igual, güey ¡Al chile! ¡Ay, tenía el pin bien alto el Shiro, eh! ¡Tenía el pin bien altote el Shiro, pa! ¡Tenía el pin bien altote, pa! ¡Mira cómo era cuando se podía poner botiquina, pa! ¡Uy, perro! ¡Uy! 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 Shiro poniéndola agachado porque se trabó! ¡Uy! ¿Será que Shiro era el verdadero perro creador de la pared agachado y no sabía, pa? ¡No lo sé! ¡La pudo trabándose, pero la creó! ¡Uy! ¡Perro! ¡Tres dedos, pa! ¡Vamos, vamos! ¡Va 2-2! ¡Va 2-2! ¡Va 2-2 este pedo, eh! ¡Va 2-2 este pedo! ¡Va 2-2 este pedo! ¡Ah, ya le digo el otro! ¡Ábrete, cabrón! ¡A chile, a chile! ¡No ande molestando, pa! ¡Qué raro! ¡Era como jugaban antes, eh! ¡Jugaban bien raro, pa! ¡Jugaban bien extraño a esta gente, perro, eh! ¡Jugaban bien extraño a esta gente, pa! ¡Yo se los dejo! ¡Si les soy honesto, no es por ser mamón, pa! ¡Se los dejo trabaros, pa! ¡Es que me imagino, pa! ¡La cantidad de nervios! ¡De saber que ellos dos eran los mejores, pa! ¡Y ahí se iba a demostrar quién era el mejor! ¡Oh, pa! ¡Ah, el otro se trabó también! ¡Bueno! ¡No mames! ¡No puedo creerlo, pa! ¡Andan! ¡Te lo juro que es que, perro, si uno los ve ahora! ¡Le diría! ¡No mames! ¡Sakura botsitos! ¡Eso es el otro! ¡Con eso no se juega, eh! ¡Porque verdaderamente el Free Fire ha mejorado mucho a las personas, eh! ¡Las personas han mejorado mucho, perro! ¡O sea, tampoco se mueven tan mal! ¡Pero a la hora de disparar, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Es lo que te digo, pa! ¡Es lo que te digo! ¡A la hora de disparar como que sí! ¡Ay, perro! ¡Y esa sencilla, güey! ¡Pare agachado también, eh! ¡Qué pedro! ¡Se le va a meter! ¡Se le metió! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos a ti, bro! ¡Ey, perro! ¡Ey, ey, ey! ¡Aso se estaba trabando demasiado, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Uy, es! ¡Qué manera de trabarse de a... ¿Qué tenía que ver la transparencia ahí? ¡No sé! ¡Esa era la sensibilidad anterior, mira! ¡Ya tenía que ver la transparencia ahí! ¡A ver! ¡Uy, perro! ¡Mira, que están bien trabados, güey! ¡Increíble, güey! ¡Uy, lo pe... ¡Uy! ¡Oh! ¡No, ya, 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 ya! ¡Ya valió madre, perro! ¡Van 3-2! ¡Favor a Shiro! ¡3-2! ¡Favor a Shiro, loco! ¡3-2! ¡Favor a Shiro, güey! ¡Qué pedro! ¡¿Qué hace, güey? ¡Es que, perro! ¡Uno lo ve después de 5 años! ¡Y lo ve bien mancotes, perro! ¡Te lo juro, pa! ¡Ustedes ahí honestamente! ¿Quién creen que gane, pa? ¿Honestamente quién creen que gane ASOS? ¡Chiro, yo no he visto nunca ese video, pa! ¡La verdad, así que no sé! ¡Yo lo voy a ASOS! ¡Yo lo voy a ASOS! ¡Espero que gane ASOS, papá! ¡Pero este increíble, perro! ¡Eh, gracias a mí por las 5 subs! ¡La dejó muerta, papá, te digo, pa! ¡Let's play with a gun! ¡Speaking English! ¡Habla inglés, ¿verdad? ¡O te hace la zorra! ¡3-3! ¡No le entendí ni madres, pa! ¡El Chile, pa! ¡Pero qué! ¡Es que no le metían edición, nada, güey! ¡Estos videos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A poco! ¡A poco! ¡A poco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ese hombre! ¡Qué barbaro! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¿Qué está haciendo, güey? ¿Qué está haciendo, güey? ¡Qué pedro! ¡Qué pedro! ¡Ni pone bien una, pa! ¡Y anda poniendo como 10 una vez volteando, pa! ¡Qué pedro! ¡Se puede! ¡Y se lo quiere humillar, eh! ¡Ah, eso va a ser a Pisonita! ¡No mames! ¡Qué pedro, güey! ¡Ok, normal! ¡Perro, esta va a ser a Pisonita! ¡Al parecer van 3-3! ¡Van 3-3! ¡Es que perro no les agarraba ni el defecto, loco! ¡Eh, la jugabilidad! ¡Ese era... ¡Era increíble, loco! ¡Te lo juro! Y pensar que hace 5 años estos vatos eran ídolos, loco, eh! ¡Pensar que hace 5 años estos vatos eran ídolos, güey! ¡Eran ídolos, güey! ¡Así eran mis ídolos también! ¡Eran ídolos, güey! ¡Eran ídolos, cabrones, güey! ¡Ay, pare agachado, perro! ¡Yo creí que lo había creado pelapato! ¡Y resulta que lo creó este pinche asos, güey! ¡El chido, güey! ¡La pare agachado, loco! ¡No entiendo, cabrón! ¡Ey, que necesidad de poner así las pinche paredes! ¡Si te vas a trabar, mijo! ¡Sanme! ¡Eso perre, me! ¡Ya abrió todo ese, güey! ¡Qué necesidad de poner así las paredes, mijo! ¡Si te vas a trabar, machín! ¡Sabes! ¡No, güey! ¡Llevamos una hora nomás de directo! ¡Tómate, Robis! ¡Tardaron ya un año esos cabrones, pa! ¡Es que no entiendo por qué poner paredes así, pa! ¡Chile, güey! ¡Ok! ¡Se le ve más confiado, eh! ¡Se le ve más confiado ahí! ¡Ya, ya me ha trabado aquí, machín! ¡Ya, valió madre! ¡Ya, valió madre! ¡¿Qué hace, güey? ¡¿Qué hace, güey?! ¡¿Qué hace?! ¡Ay, lo quiero verguer en lanzas, güey! ¡Ah, chile! ¡Lo quiero verguer, pa! ¡Lo quiero verguer! ¡Es que pa' meterle una presión psicológica a la gente, pa' de chilo en ese caso, madre! ¡Pero ya lo vergué, ya lo vergué! ¡Ay, mira el back jump! ¡El black jump, algo así, back jump! ¡Algo así, una madre así, pa! ¡Esa madre estaba muy buena, pa! ¡El back jump, algo, una madre así! ¡Qué, Pedro! ¡Pero va 3-3! Y esta creo que es la decisiva que la gana, pa! ¡Uy, pa, es que en serio, güey! Uno se pone a ver esto, pa, y dice ¡No mames, qué mancotes, perro! Pero, pa, es de respeto, pa, ellos son los verdaderos veteranos, loco, ¿sabes? ¡Ya mames, cabrón! ¡Ya mames, cabrón, mames, güey! ¡Ay, perro, ya me pusieron de nadie, loco! ¡No mames, perro! Creo que si uno fuera el enemigo una madre así, pa, ya creo que ya hubiéramos ganado, creo yo, no sé ¡Que tu enemigo nunca sepa tu próximo movimiento, dice! ¡El chiste de tu enemigo, no tú mismo, cabrón, ¿sabes? ¡Ay, manoo! Ok, siente mucha censura y le bajó, eh, le bajó ¡Le bajó! Apurense, mijo, porque viene a la zona, pa, que pedro, que pedro ¡Se la metió, se la metió! Perro, ya están tocadas Ay, perro, güey La ganó azul La ganó azul La ganó azul, güey Ay, 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 ay ¿Cómo así, bro? Este, güey Mira el perro, güey Todavía quedó demostrado en aquel entonces Que ASUS era el mejor, ¿no? Le vamos a dejar un like Y vamos a ver, vamos a hacer un comentario Una hora después 2024 Y venimos a recordar Estos grandes 1, 2, 3, publicar A la madre no se publicó ¡Qué bruto fue Calicero! Hace 6 años, güey, imagínate Estos eran los verdaderos ídolos A para los que verdaderamente eran los capos del Free Fire, mamón Y uno quería jugar como ellos, pa' Y ahorita uno los ve y dice No mames, qué lentos Qué mancotes, pa' Y mira, pa' Hemos mejorado mucho en el Free Fire ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!